El módulo John Monnet es un programa, en nuestro caso de tres años, que financia el programa Grambus Plus de la Unión Europea, que lo que pretende es financiar proyectos de promoción de cursos, investigación, que traten sobre la Unión Europea. Aquellos profesores jóvenes, investigadores, que quieran investigar y trabajar sobre la Unión Europea, para apoyar todo tipo de sinergias entre distintas instituciones que quieran desarrollar estudios europeos en términos generales. El proceso de adjudicación funciona presentando un proyecto a la Agencia de Educación y la Cultura de la Comisión Europea, que es quien decide qué proyectos son los más viables, entre los que quedó el nuestro, de más de 700 que se presentaron en las tres universidades del mundo. El módulo John Monnet es importante para cualquier universidad, no solo por su prestigio, sino también porque genera sinergias y redes entre distintas organizaciones que son estables y que pueden durar en el tiempo para poder promocionar y seguir trabajando sobre estudios europeos. Es un primer escalón que le da a las universidades para establecer este tipo de áreas de estudio fijas y que esto genere el antecedente que nos permita después lograr otro tipo de programas con mayores financiaciones. El aporte académico que esperamos que esto brinde a los estudiantes es profundizar sobre los estudios europeos, conocer distintas áreas de Europa que no siempre se dan. A veces se piensa un poco en la Unión Europea como las instituciones únicamente y en definitiva Europa no es solo esto. El proyecto de todas maneras de los módulos John Monnet, los módulos John Monnet no solo son para estudiantes, también están abiertos a organizaciones y a otras instituciones. Entonces es mucho más rico que el aporte que además le hacemos a los estudiantes. Las actividades que vamos a desarrollar a partir del próximo año dentro del proyecto John Monnet nuestro que es Thinking Europe, pretende abarcar de forma amplia la Unión Europea y Europa, no solo desde la construcción de las instituciones, sino también poniendo en valor un área que desde este lugar del mundo es poco explorada, que es Europa Central y del Este. Esto con cursos completamente nuevos y pensados para este módulo John Monnet y una serie de webinars, workshops y charlas que se van a ir dando a lo largo de cada año.